Música Muy buenos y bendecidos días tengan todas ustedes Pues aquí ando chicas que vamos a almorzar Ya son las 12 A ver toma mi teléfono Para no cerrarle Las 12 y 13 Jueves 12 y 13 Y hice unas papitas de la mexicana Tenía un poquito de chorizo Y fue lo que hice miren chicas Unas papitas Y puse a calentar un este Un chilito que había hecho De jitomate así como chilito rojo Para comernelas bien ricas Y pues ahorita aquí estoy calentando la tortilla Porque ya Es a mediodía Ya nos dio hambre Y ahora hoy no Hoy no desayunamos nada Entonces tenemos hambre Tenemos ya hambre Dijimos pues ya de una vez Vamos a almorzar Ya no vamos a desayunar Vamos a almorzar Vamos a comer Y es lo que vamos a hacer ahorita Para yo este Ando lavando mis baños Los voy a terminar de lavar Para trapear Ayer le di una barrida Pero le voy a dar otra barrida Aquí en la cocina Porque quiero Quiero trapearla No está sucio No hay basura Y anduve limpiando ayer Todo Lave mis cobijas Anduve allá este Sopleteando en el porche Allá enfrente de mi casa Anduve sopleteando Este Sacando toda la basura Que tenía mucha basura Para Para quemar Saqué mucha basura Este Ya este Mis hierbas Ya las Ya les quité Ya las apodé Porque pues ya estaban bien quemadas Del hielo Y pues ya Ya las apodé también Así que ya allá afuera Ya está todo bien limpio De las Las hierbas ya Ya fue todo lo que dieron este año Entonces este Ya las apodé Y Y pues anduve haciendo Anduve haciendo cosas chicas Anduve ocupada ayer Y pues ahorita Vamos a comer primero Antes de ponerme a hacer Lo que falta No es mucho Pero pues ya Ya le di mi buena avanzada Y pues Al rato para Ya en la noche Don Víctor Don Víctor va a llegar En la noche Va a llegar a las 9 y media Ya al aeropuerto De Birmingham Y pues aquí a la casa Como a las Pónganle que lleguemos Aquí a la casa Como a las 10 10.15 No pónganle que a las 10 y media Porque pues de aquí De que baja De que le agarra las maletas Y esto y esto otro Como a las 10 y media Llegamos aquí a la casa Porque va a llegar El aeropuerto A las 9 Supuestamente a las 9 y media De la noche Allá Houston Llegó a las A las ¿A qué hora llegó? A las Ahorita De las 10 y media Ya estaba Ya está allá Y ahí va a durar Todo el día en Houston Todo el día Hasta las 7 7 y media Sale Sale El avión El avión de allá Para acá Para Alabama Yo creo nomás Ahí esas Esas rutas Porque Lo hace un año también Así Así le pasó Que salió Hasta las Hasta la Esa misma hora A las 7 de la noche Y pues llega Hacen una hora y media Y Y pues ya A lo que fue Lo fui por él A recogerlo Y Llegamos aquí a la casa Y La misma hora Nada más que ahora Como se vino más temprano De allá de México Pues si se le va a hacer largo el día Si se le va a hacer largo El otro día Fueron nada más 5 horas Las que duró Porque llegó Allá llegó creo como a las Pues de México Se le dio como a las 11 y media Creo así Al año pasado Parece Salió más tarde Y ahora salió Ahora salió más Más este Porque la Ya ven que lo dejó Iba a salir temprano Pero lo dejó Y después salió más temprano No sé cómo Estuvo la suerte El chiste es que Otra vez duró menos Una vez de las que fue Duró menos Pero como Yo pienso que no más Hay una salida Para acá Para Alabama No más en el día Creo que no más Hay una salida Y es esas horas Así que Se tienen que esperar Allí Hasta que salga el avión Chicas Y pues Lo importante Que ya Ya está destilado Y pues Ahora Nada más Espera Que se llegue La hora Pues Mientras tanto Yo aquí Terminando mis quehaceres Para esperar Que llegue Y entonces Ahorita nos vemos Chicas Ahorita estoy calentando La tortilla Nada más que ya me quemé Ya me quemé Los dedos Ya me quedé Los dedos Como las Como las Las novias Las que se van Con los novios En aquellos Que no se vieron Ni a echar Ni tortillas Ni hacer un huevo Se quemaban Los dedos Y así me pasó A mi Ya me estoy quemando Los dedos Y este Y pues Nos vemos Ahorita chicas Ahorita nos vemos Más al ratito Ahorita les muestro Ya como está De limpiecito Ya de vuelta Allá El Este Como se llama Allá afuera El terreno Porque se ve bien bonito Mira aquí traigo Como una Entonces salí Como una espinilla ¿Quién saqué? Un grano Y traigo la nariz Toda roja Pero ahorita nos vemos Chicas Y ya vamos Para el aeropuerto Aquí están Miren son Las 6 de la mañana 6 de la mañana Y miren la bonota ¿Llevas la viola Espegándola? Sí Ya me dejó Ya me dejó Es el que sale ¿Verdad? O es el de las 6 Sí 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 es el de las 6 Es el que va para Chicago Oh Pero Ah También Aquí esperando ya El vuelo Aquí estoy en Morelia Esta línea Acá voy a ir La United Buenos días Sónima llamada Para aquellos clientes Viajando en el vuelo 297 Que no han realizado Su trámite En las oficinas de migración Que se encuentran Fuera de esta sala Hay 5 personas Que no han pasado A realizar su trámite Esa es su última oportunidad Para que se presente Frente a puerta número 4 No podemos iniciar Tu abordaje Si no se presentan Estas 5 personas Que no han realizado Su trámite En las oficinas de migración No se oye nada Ahí hay unos dulcecitos Pero ya llevo Algunos dulcecitos también Lo que llevo A ver 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 Voy a estar Casi todo el día Ahí en Houston Todo el día Todo el día Pero ahorita nos vemos Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Apenas aquí Apenas está amaneciendo Aquí en Morelia Nos vemos Nos vemos al ratito Miren chicas Pues ayer Lupita Llegó A mi A mi mamá Que compró Unos zapatos Y la llevó Para que compre Estos zapatos Miren Tan bonitos Estos zapatos Son como los de Lupita Estos son Tan bonitos Y no está nada Del pasado Eh Si Lo compré Estos Estos son En especial Y les enseño Esto porque Les voy a decir Por qué Porque dice Que estaban En la fila Y que les estaban Este No nomás Ahí Estos son Otras personas Que les estaban Regalando Unas voltas Y les digo Que si es verdad Ah Ponme la cara Una vuelta Que está Aquí está Les digo Que si Sienten Debajo Que si Son charras Y si Miren Que de De estos De olor De la Meco Cruz No Moquino Todos los perfumes Corta Los voy a oler Porque mi mamá No tenía perfume Y ella se Que iba a comprar Un perfume Porque ya Se le había Acaboso Y compró El perfume De la Meco Cruz Entonces Dice que A los que estaban Comprando Un perfume Les estaban Regalando Una Una bolsa De la Meco Cruz Como Así que Miren Aquí está Su bolsa De mi mamá Es que Si Miren Que bonita Su bolsa Miren La bolsita Es como La que yo Tenía De la Recién Que compré Miren Aquí está Maiko Maiko Cruz O Maiko Cruz No se No se Dicen Que no No se Pronunciar Ahí Si Alguien Sabe Pronunciarlo Pues Ahí Dice Como Se Dice Miren Que tiene También Su cinta Y que Les regalaban Una bolsa Está Bonita Si le Cabe Aquí Todo Usted Le cayó Como dijo Mi papá Le cayó Como al niño Al dedo Y aquí Se la dan En la bolsa Miren Para que entienda Todo lo que Dicen O si Y estos Estas son Es una Cumplita Que ya se Hice Después viene Mi mamá Además Ahorita La bajó De la La camioneta Digo Del carro Para que Podemos hacer Un andar Y le dieron Muchas muestras De De Perfumitos Después Los olemos Mira De perfumes Le dieron Muchas muestras De perfumes Hay que A ver Como huele Este Ay Te huele Bonito Amá Si Huele Para que Otra Ya se lo Quieren Comprar Ay Ay Pendeja O destrabe Ya Es que nomás Son de 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 apachurrar No de que Le apachurran No de No de que Se le despega Estos Tres son Iguales Cuatro Son iguales Todos estos Son iguales Y este Es de otro Ah pues También creo Es igual Pero nomás Desde La otra Y pues Este Yo nunca Yo nunca Yo no sé Cómo huele El micro Yo no sé Cómo Eches Y todas Las muestras Todos Los perfumitos De las muestras Eches Y después Son perfumes Huelen bien Bonitos Y si Chicas Pues eso Les compartimos Ahorita Que eso Que 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 Compraron Ayer Lupita Y mamá Que fue Entonces Ahorita Les dejamos Chicas Ahorita Regreso Ahorita Regresamos Porque No llega Don Víctor Te da falta Para que llegue Nos vemos Más ahora Llegamos A Houston Llegamos A Houston Estamos Aquí Un hervidero De gente Para allá Y para acá Pero Gracias a Dios Que ya Estamos Aquí Estamos Aquí En Houston Vamos A ver Donde Donde Y todo Vamos Aca Donde Esta Nuestra Sala Chicas Filet Aunque Por aca Esta Aquí andamos Vamos Vamos a estar Un ratito Por aca Siempre Algunas Horitas Algunas Horitas Aquí En Houston A ver Nuestro Gate Es El B1 Entonces Aquí El B1 Al B31 Entonces Vamos a andar Por aquí Nos toca Nos toca Por aca A ver A ver Ahorita Ahorita Chequeo A donde Vamos A donde vamos Mi niña A donde Vamos Pues ya Vamos Chicas Por don Víctor Ya Vamos Mi niña A donde Vamos A ir Mamá Ya va A llegar Papá Mi reina Hermosa Va A llegar Papá Ya Mi pechocha Y ya Lo vuelo Por todos Lados Ya le dije Que íbamos A ir Por su Papá Y Andi Y ya Nomás Está esperando A que A que Baños Ahorita También El El Mícalo Se va A volver Loco Cuando lo Miren Pues ya Me voy Chicas Porque de aquí Que yo Veo El aeropuerto Voy a llegar Como en una En unos 30 minutos Pienso Y en eso Llega En eso Se baja Del avión Y Y este Y agarra Sus maletas Y lo espero Allá Afuera Y lo que pasa Es que no quiero Agarrar parking Porque este Pues no Y acá Donde Espera uno Ahí Para allá Fuera del Dese Pues tampoco Le dan muchos Minutos Por eso casi Me voy A la mera Ahora Y el otro día Que él Hace un año Me dijo Ya No vienes Pues es que Estaba esperando Que llegaras A que me hablaras Pero es que También no puedo No puedo durar Muchos minutos Ahí Porque ahí anda El policía Dejen Hacerlo aquí Y ahorita Para venir Y este Entonces ahorita Vamos por él Ya chicas Ya vamos por él Primeramente Ahorita nos vemos Ahorita nos vamos Allá en el aeropuerto Ahorita nos vemos Llegamos a La Habana, ya llegamos a La Habana, llegamos, 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 solo falta recoger las maletas y en ese un poquito más. Nosotros salimos primero, ya nos siguen ellos también. Aquí es lo que nos falta. Aquí está el aeropuerto de aquí de Alabama. Y esperar esto. Bueno, los dejo. Los dejo un ratito, ahorita nos miramos por ahí. Mira, mi muchacha. ¿Qué es? ¡Ay, ay! ¡Qué amor! ¡Qué iria a amar, pobrecita de mi niña! Ayúdale a tu papá, mi hija. Mira, lo besa y lo abraza. Sí, lo besa y lo abraza. Ay, chiquita tan carajita, bonita. Me desplazó por ahí. Vamos a ir a mi chiquita. Vamos a ir a mi chiquita, vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mi chiquita. Vamos a ir a mi chiquita, vamos a ir a mirar. Te lo espero que te vaya a ver. Y no sabes, me parla. ay no no pues ahora si se va ahora va a dormir contenta le dije bueno estábamos viendo ay mi papá ay mi papá vete por acá amor y Lupita que se vaya acá con mi papá y mi mamá abájate para acá se meta para aquí que te bajes que te bajes primero ay mi papá y el otro también allá te está esperando allá te saludamos allá de la casa porque no podemos durar tanto tiempo aquí ya llegué bienvenido gracias a Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios ay mi papá y el otro tú ya te está esperando allá en la casa así mi papá pobrecito mira también anda bien contento quien es amor mira papá acá está papá amor anda bien el aire acá está papá mira ahí está el papá amor míralo mi papá mi papá mi papá dónde está mi papá dónde estaba mi papito chulo dónde estaba mi papá mi papá ya llegó papá mi papá dónde te voy a cero mi papá míralo 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 miren estas bolitas qué bonitas me encantaba me encantó esta cazuelita pero está hermosa miren qué bonita con su unos frijolitos aquí bien buenos miren venga a ver ah pon miren estos de tamarindo apenas de los que me gustan apenitas le atinaron de tamarindo mira lupita apenas de los que me gustan dije voy a sacar la birria porque después se echa a perder a ver ahorita voy a ver dónde está miren las las playeras de México aquí están lo que nos trajo don Víctor unas playeras muy bonitas las playeras viva México viva viva América esta la compraste tú o qué esta me la mandó mi cuñada miren qué bonita muchísimas gracias gracias por la olla me encantó me fascinó muy bonita que está me encantó para unos frijolitos un chilito pero más bien para unos frijolitos como los que hice ahorita está bien bonita y no se quebró y estos apenitas estos dulces también estos me los mandó ya muchísimas gracias también estos apenas me encantan todos los días compro estos dulces no soy muy dulcera pero estos son los que me gustan pues estos son los que me gustan en la noche como que se los esconde escondidas miren este lo trajo don víctor y qué más trajiste que más trajiste no miren ahí está con eso el tamarindo y todo allá que la miren ya está pero no le quiero ya ni le digo nada ya está no 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 para allá seguro pero yo no la mire miren harta semillita atrás y cacahuates semillita de la que hay aquí semillita de casera miren es lo que trajo don víctor es lo que trajo no sé qué más trajo pero por suerte mejor le voy a dar de comer chicas lo importante que ya don víctor ya está que ya está aquí y estamos contentos porque pues ya está aquí no sé qué más traería pero después ahorita lo checamos esto fue lo lo que me gustó mi sprayer de México hoy este regalo también me encantó el regalo de mi cuñada miren me encantó está bien bonito me lo mandó muchísimas no a Métri te doy las gracias muchísimas gracias me encantó este esta ollita de barro la otra del año pasó también me encantó no más que la otra es para salsitas como cuando una hace una salsita y y esta es por usarla me encantó entonces este gracias chicas pues nosotros ya voy a despedir este video ya fue ya fue todo por hoy ya llegó don víctor te la voy a dar de cenar porque pues no 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 ha cenado y este entonces este nos vemos que pasen buenas noches que si tú me las bendiga miren chicas ya regresé de vuelta y decir ya regresó de vuelta déjenles digo por qué regresé lo que pasa que ahorita mi este don víctor estaba sacando más cosas que trajo y estas son de las que dieron dice que dieron en el novenario de su mamá cuando se acabó el novenario la virgen la virgencita miren y acá atrás le pusieron esta dedicatoria dejen como es como una oración pero déjense la leo se las voy a leer perdón dice fin de novenario señora gloria contreras blanco dice nació el 9 de diciembre de 1947 falleció el 23 de noviembre 2022 te damos gracias señor por habernos dado la dicha de tener una madre ejemplar disfrutar de su amor tú la llamaste señor ella no hizo sino tomar tu mano al escuchar tu voz la familia hernández contreras agradece sus condolencias sus palabras de aliento su apoyo y cariño en este momento tan difícil por lo que estamos pasando dios los colmes de bendiciones fin de novenario 3 de diciembre del 2022 y se los quise leer chicas por todas las personas que también ustedes estuvieron mandando las condolencias a mi esposo y que también quise quise leer para que ustedes este recibieran las gracias de parte de toda la familia contreras de todos sus hijos y pues hernández contreras esta esta es allá yo allá en el rancho no dan esto amor en el rancho no dan esto no es que cada anda lo que quiere allá no cada quien hace en diferentes formas también nos dieron unas tarjetitas una tarjetita para darles toda esta parte bueno Angelica las mandó a hacer estas oh si son bonitas me gustaron fíjate hay en el rancho yo no sé pues ahora como se hacen los nombreros en el rancho pero pues en el rancho nomás este nomás este hacen este que hacen como ayunos nomás ya cuando se acaba la novena y ya es todo verdad que no da nada dan comida pues al ayuno pues era pero nomás no verdad que no dan nada ni un recuerdito ni nada verdad que no acá todos los días cada quien se puso a hacer algo si allá es de todos los días como un chocolate pues si también ya les dan como un chocolate o algo pero esto no pues es un detalle muy bonito allá pues mira que bonito la virgencita me gusta la oración alzala me gusta hasta para que tengas la todo fue la oración porque dice la fecha de cuando nació tu mamá todo pues si chicas con esto ya les da la familia Hernández Contrara les da las gracias a todas las personas que por medio del canal le mandaron todas sus condolencias a la familia de mi esposo y a mi esposo y pues nada más quería compartirles esto con ustedes porque dije ah ya las he despedido pero faltaron unas cosas por sacar y las andaba sacando mi esposo y entonces por eso dije que se las comparto para que miren él ya está conmigo y miren ya les serví de comer diles adiós hasta luego y y Gracias por ver el video.